Estamos ahora con entrevista con Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas del Guayas FETUG, para hablar sobre este paro que continúa en la ciudad de Guayaquil del sistema de transporte público. Presidente Cristian Sarmiento, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Muy buenos días, mi estimado licenciado. Es un gusto poder participar en su programa y que se escuche a nivel nacional. De igual manera, Cristian, un gusto que esté con nosotros en Noticias. Cuéntenos, la FETUG y el municipio de Guayaquil siguen sin llegar a un acuerdo, a un consenso, y este paro parcial de buses continúa a día de hoy, miércoles 11 de septiembre. En medio de todo esto, el alcalde también ha salido a decir que usted es el zar de la mentira, que es un terrorista, que está loco, además de que hoy están desmemoriados. ¿Qué hay que decir al respecto? Lo escuchamos. Bueno, respeto en cada una de las palabras que se ha pronunciado el señor alcalde como primera autoridad local. No comparto en lo personal y no comparten tampoco los compañeros transportistas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido personas de diálogo que venimos realizando esto en una presentación por la necesidad de mantener un servicio y mejorarlo, la necesidad de cumplir nuestras obligaciones durante cuatro años y medio de pandemia. Estos tres últimos años y medio hemos realizado mesas técnicas que han sido infructuosas y ante esta nueva administración del señor Aquiles Álvarez se realizaron nuevas mesas técnicas, 11 para ser exactos, en lo que se estableció una tarifa para el transporte público, pero con resultados o imposiciones que no se pueden realizar de un momento a otro, de la noche a la mañana. Pero sobre todo, el máximo problema aquí es que nos quieren imponer un sistema de recaudo que firmó una anterior administración y es ratificada por esta administración, para la cual nos merma a nosotros cinco centavos que estaría pagando el pasajero dentro de su movilidad para alimentar a instituciones ajenas a la movilidad. O sea, valores que representan millones de dólares en meses y en años, que no restituyen un mejor servicio, sino que alimentan el arca de aquellas instituciones o compañías que van a manejar los valores de trabajo de los transportistas urbanos de pasajeros. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Por eso es el rechazo total de los transportistas. Ahora, Cristian, usted ha mencionado previamente que si son recibidos y que si son atendidos se va a tratar en una mesa cantonal. Claro que tienen abierto el diálogo, ¿no? Pero el alcalde Aquiles Álvarez, insisto, ha mencionado que ustedes están desmemoriados, que ya se han reunido tantas veces con usted, que incluso han firmado 11 veces, que están de acuerdo con la tarifa y el sistema de recaudo, y que hoy las elecciones de la FETUJ los tiene olvidadizos. Y ha recalcado que no van a sucumbir ante quienes atacan a Guayaquil. Eso no es negociable, ha dicho Aquiles Álvarez. Entonces, aquí alguien miente o aquí alguien tiene que aclarar todo esto, Cristian. El tiempo da la razón y no va a pasar mucho tiempo. Ayer salió publicado un tema por parte de la Contraloría que está investigando el asunto del convenio que se ha realizado para una compañía que hace el recaudo que no ha cumplido los procesos legalmente. Vamos a ver qué sucede. Adicionalmente a eso, nosotros en las 11 mesas técnicas vamos a desnudar el tema. Se realizaron el estudio de la tarifa. Nunca se contempló aire acondicionado ni tampoco el recaudo. Y ahí están los documentos firmados. Si tanto dice que están ahí, que los presente. Y veamos qué dice el concepto. Nosotros no queremos... A ver, tenemos un pequeño inconveniente con la señal, con la comunicación. Ahí lo tenemos. Participar en que no se den mejoras en la escucha. Y por eso nosotros hemos realizado convenios de que se tienen que dar progresivamente. Cosa que ya lo ha explicado el señor alcalde. Las metrovías tampoco, de las cuales también soy parte, con una aportación en la Troncal 3, va a comenzar de a poco, progresivamente. Los vehículos del transporte urbano, metrovía, no van a salir con aire acondicionado desde octubre. Y eso que lo sepa la ciudadanía, es progresivo. Y de esa manera vamos a restablecer un mejor servicio en la ciudad de Guayaquil. Pero un mejor servicio para el transporte urbano de pasajeros convencionales como los que manejamos el 88% de la movilidad en Guayaquil no significa pagar con una tarjeta. Significa mantener la movilidad digna, segura y eficiente de los transportistas a los ciudadanos. No interesa si usted paga en efectivo o paga en tarjeta o paga en bonos o paga en papeles. El servicio se lo cataloga por lo que es la continuidad de movilidad y mejoramiento en el servicio y traslado a los ciudadanos de Guayaquil. No podemos permitir que esto se dé con una tarjeta que se lleven cinco centavos a través del trabajo de los transportistas por medio del pago de los ciudadanos para incrementar las arcas de entes ajenos al transporte directamente. Ahora, Cristian, usted ha mencionado de la Contraloría, ¿no? Que cuestiona transparencia del contrato de recaudo que motivó este paro de transporte en Guayaquil. Este contrato de alianza estratégica entre la ATM y el consorcio STG para el recaudo del pasaje se menciona que se concedió sin reglamento y con fallas de presupuesto según el informe de la Contraloría y también se acusa de falta de publicidad y afectación en la transparencia de la información. Desde la FETUC, ¿cómo se va a manejar y a dialogar esta situación, Cristian? Bueno, eso es totalmente cierto. Los transportistas que formamos parte de la FETUC, quien le habla como máximo dirigente de la FETUC, nunca, nunca ha tenido conocimiento de este sistema de recaudo. Primero aquí se compran, se ponen las medias y después se ponen los zapatos y después se ponen las medias. Este es un trabajo netamente con un dinero privado y nosotros sí cumplimos con todo lo que especifica la ley porque nosotros pagamos todas las tasas, hacemos la matriculación, compramos los carros homologados, realizamos las revisiones técnicas, cumplimos con todo lo que dice la ley y sin embargo nosotros no somos protegidos por parte de la autoridad ante la informalidad perenne y que se va acrecentando en Guayaquil. Sin embargo nosotros, con un dinero privado para la compra de los vehículos, no podemos permitir que el municipio de Guayaquil, a través de la empresa que es ATM, firme un contrato con el consorcio STG para mermar los recursos del trabajo de los transportistas sin haber conocido. Es imposible eso. Ahora, Cristian, este tema realmente es tan fastidioso y sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Y desde la ATM se ha señalado también que hay puertas abiertas que sí apunta a subir el pasaje al precio que piden ustedes como gremio, pero también señalan que primero deben implementarse esas mejoras en los buses como climatización, wifi, para subir este pasaje. Porque algo que se viene pidiendo, se viene solicitando ya hace algún tiempo, pero luego vienen estos paros de transporte ya el tercer día, Cristian, y el perjuicio es para el ciudadano de calle, ¿no? Para el que tiene una cita médica, para el que tiene que ir a estudiar, para el que tiene que ir a trabajar, luego esa especulación de precios. ¿Usted está consciente de todo el daño que se está haciendo a Guayaquil con este paro de transporte, Cristian? No solo a Guayaquil, licenciado. Lamentamos la situación que se está viviendo. Los transportistas, todos mis hermanos transportistas, no ganamos nada con los carros estacionados. Todavía mantenemos vigentes las deudas, pero es imposible que después de resaltar, de ratificar el señor alcalde un estudio técnico en el cual certifica que los 30 centavos es el problema de la economía de los transportistas porque no le alcanzan los números para poder mantener un servicio, mucho menos para implementar esa reforma de servicios que quiere dar en el transporte público y peor, pagar las deudas y tener una rentabilidad para que los transportistas pueda mantenerse. No sé quién lo asesora al alcalde y dice va a haber un transporte popular y un transporte ejecutivo. Pero si no sustentan ni el popular, la tarifa tiene... ¿Sabe cuál es la tarifa para poder mantener solamente el servicio? Sin ganar un centavo. Los transportistas en su inversión, 33 centavos. Quiere decir que yo no gano ni un centavo por hacer esta inversión y solamente por hacer como una fundación de movilidad. Tengo que pagarme el usuario 33 centavos y yo cobro 30 cumpliendo con lo que dice la ley. Por eso es que la tarifa salió ratificada por el señor alcalde por un valor de 45 centavos. Las cosas están hechas y han sido publicadas ante todos los medios. ¿Quién va a trabajar a pérdida? Creo que hemos sido sumamente responsables, los compañeros, en dar todo. Pero ya no se puede más. Y peor, crear inseguridad, que los carros se queden botados, se les salgan las ruedas, se les salgan las transmisiones, se queden sin frenos, porque lo que estamos haciendo es no dar el mantenimiento ni siquiera al 40% real, pero poder seguir trabajando, sirviendo a la ciudadanía. Ahora, Cristian, también la ATM ha mencionado que ya han aumentado a poco más de 22 las cooperativas que sí están trabajando y que se han sancionado a 24 operadoras por acogerse al paro. ¿Qué va a pasar desde la FETUC con unas y otras cooperativas, Cristian? Yo digo que esa cortina de humo también ya se va a desvanecer. Usted, la mejor manera de poder certificar eso es salir a las calles y ver cuántos vehículos están trabajando. Las cooperativas que están laburando, lamentablemente, son cooperativas, son dirigentes que tienen algún criterio o un acuerdo con la autoridad porque son parte del sistema troncalizado. Ellos también son parte de que las troncales estén quebradas. Ya hablo de las cooperativas Florida Norte, las cooperativas Pascuales, Santiago de Guayaquil, quienes tienen deudas a los compañeros que han invertido en un sistema troncalizado hasta por siete años. Entonces, ¿de qué están hablando si están quebradas las metrovías y nos quieren llevar a eso? Si el transporte en Guayaquil se ha mantenido y queremos restablecerlo y mejorarlo, tiene que ser con la autoridad si eso se ha mantenido porque el transporte urbano de pasajeros convencional, privado, al servicio público es el que ha manejado los números para mantener esto. Cristian, ¿cuál es su llamado a aquellas personas que han violentado a choferes y buses que se han salido a trabajar? Hemos visto llantas pinchadas, hemos visto también insultos, tirando piedras. Esto no merece Guayaquil, esto no quieren los ciudadanos. ¿Cuál es su llamado a la paz a estas personas? Ante todo, nosotros no somos ningunos delincuentes ni somos gente de problema. Yo nunca voy alineado a eso. Aquellas personas, estoy seguro que no son transportistas, pero de haber algún transportista, mi llamado es que no caigan en esa provocación porque eso no nos lleva a nada. Nosotros somos hermanos transportistas y tenemos que cuidar un negocio y sobre todo, tener una buena imagen. Nosotros no somos ilegales. Nosotros vamos por derechos gustos, con razón y con la ley. La ATM sabe muy bien que mienten decir que tienen 22 cooperativas trabajando. Las calles de Guayaquil no se encuentran más que unas 6 a 7 operadoras trabajando y no son todos los carros. La transportación necesita esta ayuda, esta atención por parte del primer mandatario local, que es el alcalde de la ciudad. Hoy voy a acudir a la ATM porque hizo público una invitación que ha hecho conocer el señor gerente de ATM, el ingeniero Manuel Salvatierra, de que yo voy a estar allá. He estado invitado, cosa que no se ha hecho formalmente, ni siquiera por teléfono. Sin embargo, como es público, ante el medio de comunicación, como es EcuaVisa, estaré presente para poder escuchar qué mejoras o qué acuerdos pueden tener, no solo para los transportistas, sino para la economía de Guayaquil. Bien, Cristian. Y de momento, entonces, ¿el paro de transporte continúa en Guayaquil? Queremos escuchar de sus palabras. La suspensión se mantiene y este es el pedido que quieren que yo haga conocer todos los transportistas. Esto no es la FETU. Esto es la unidad de toda la transportación de Guayaquil. Y ya tengo, para que digan que no es el SAR, miento, que origina esto, membretado todas las firmas de los transportistas de Guayaquil, que son ellos los que no pueden seguir trabajando porque el recurso o en el pasaje que percibimos en el traslado de los usuarios no abastece ni para el mantenimiento de las monedales. Cristian, gracias por la entrevista. Estaremos atentos a cuál es la resolución y el diálogo, sobre todo, que se mantenga entre la FETUC y el municipio porteño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos realmente preocupados. Lamentamos la situación. Nosotros no ganamos nada. Más bien, tenemos un monstruo de metal de 12 metros marqueado afuera de nuestros hogares sin saber qué hacer con él. Y las deudas se siguen incrementando y es complicada la cosa. Esperamos una buena solución que dignifique el transporte de Guayaquil y resulte que se alimente el transportista manteniendo total apertura con nuestros ciudadanos. Gracias a Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas del Guaya.